El Hospital General de Mazatlán se ha preparado para esta tercera fase de la contingencia con un mayor espacio en el número de camas disponibles, con mayor número de personal para reforzarlos todos los turnos, tanto matutino, vespertino, jornada acumulada, etc. y poder tener la disponibilidad del equipo de poder trabajar para servirles a todos ustedes. Es por esto que aumentando el número de contagios es tan importante que nos hagan el favor de quedarse en casa, de mantener la distancia entre persona y persona para evitar los contagios. Es hoy cuando podemos hacer mucho para evitar que haya mayor número de mexicanos y sinaloenses que se puedan enfermar.